Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de Glaciar Perito Moreno, de lo que está pasando y sobre todo su actualidad, digamos, y qué pronóstico se tiene respecto de la posición del frente del Perito Moreno. Así que bueno, arrancamos hablando un poquito de contexto. En el 2010 se sancionó en el Congreso Nacional la Ley Nacional de Glaciares que tenía como finalidad, en primera instancia, proteger los recursos hídricos y para eso se necesitaba hacer un inventario nacional de glaciares para luego del inventario hacer un monitoreo y eso se lo encargó al IANIGLA, el Instituto Argentino de Nibología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Pasemos a la siguiente placa, por favor, señor director. Y el resultado del inventario es que tenemos 8.500 kilómetros cuadrados aproximadamente de glaciares, el 80% de esos glaciares están en áreas protegidas, eso es una muy buena señal, digamos, que estos recursos están tan protegidos y esos glaciares alimentan a 36 cuencas hídricas que de esas cuencas hídricas dependen 7 millones de personas. Fíjense si no será importante que el 20% de la población argentina prácticamente depende de los glaciares indirectamente o directamente. Pasemos a la siguiente placa, ahora en este mapa podemos ver cómo están distribuidos, los glaciares obviamente están todos sobre la cordillera de los Andes, ahora sí pasamos a la siguiente placa y dentro de lo que es, esos fueron los resultados del inventario y ahora podemos ver algo del monitoreo. Fíjense que esto es, vamos a hablar del monitoreo del glacial Los Azufres que está en Mendoza, acá podemos ver en las fotos es claro lo que está sucediendo con el glacial, así como este glacial sucede en la mayoría de los glaciares del mundo, donde podemos ver la foto del 2014 contra la foto del 2022 y fíjense cómo retrocedió el glacial y apenas se lo ve en las fotos de 2022 y el cuadro que está en el medio, si puede volver al piso el señor director, vamos a poder ver que las líneas azules de los últimos 5 años, estos son uno por año, las líneas azules es la ganancia que tiene el glacial en el invierno de nieve y hielo, lo amarillo es lo que el glacial pierde en el verano y el hilo rojo es el resultado, fíjense que el resultado es negativo en los últimos 5 años y eso se ve reflejado en la foto muy fácilmente porque el glacial retrocedió y esto está sucediendo con muchos, muchos glaciales a nivel mundial. Pasemos a la siguiente placa, todo esto se puede ver en la página que está ahí, glacialesargentinos.gov.ar, donde hay muchos otros glaciales también que se pueden seguir monitoreando, se pueden ver fotos también y ver la ubicación. Acá vamos a hablar, vamos a empezar a hablar ahora sí de la ubicación del glacial Aperito Moreno, esto se llama campo de hielo patagónico sur, está en la frontera entre Argentina y Chile y de este campo de hielo se desprenden muchos glaciales, acá se ve el Aperito Moreno, acá se ve el Aperito Moreno y ahora sí pasamos a la siguiente placa y vamos a empezar a hablar de lo que está sucediendo con el glacial Aperito Moreno. En los últimos 80 años antes del 2020, el glacial Aperito Moreno estuvo más o menos en el mismo lugar, no cambió la posición y eso, podemos volver a la anterior placa, señor director, por favor, la anterior, podemos ver que gracias a todo esto que está acá, toda esa cuenca es el lugar donde durante el invierno se acumula nieve y hielo y por eso el glacial Aperito Moreno en los últimos 80 años no había perdido posición, la posición del frente se posicionaba en el mismo lugar. Podemos ver la placa anterior, señor director, y ahí podemos ver que, la siguiente, la siguiente, por donde podemos ver lo que estuvo sucediendo de la vista aérea de los últimos años. En la siguiente placa vamos a ver gráficamente lo que está sucediendo y esto es que va retrocediendo acá, fíjense, la primera línea que aparece en pantalla es del 99, la segunda es del 2020 y así van sucediéndose en la pantalla las líneas hasta que llegue a la posición actual que ustedes ven como blanco, es en el 2023. Todo el frente se fue achicando, sobre todo el frente norte que ustedes ven en la parte de arriba de su pantalla y acá en el gráfico del sector derecho del monitor podemos ver la curva de la posición del frente del glacial Aperito Moreno en los últimos 20 años y lo que pasó en los últimos 3, la parte bien derecha, si podemos volver al piso, señor director, le mostramos directamente, fíjense que en esta parte de los últimos 3 años desciende bruscamente todo lo que es el frente, retrocedió muchísimo y sobre todo la parte norte, que es la parte clarita de las líneas, es la parte norte. ¿Qué pasó? El glacial empezó a retroceder pero muchísimo en los últimos 3 años y esto llevó a las siguientes conclusiones, si le parece, señor director, ahora sí pasamos a la última placa, que se generó un aumento en la velocidad del retroceso del frente, un aumento en la pérdida de masa, ya no se recupera, todo lo que pierde en el verano ya no lo recupera en el invierno, más allá de que tiene una cuenca enorme de toma de hielo durante el invierno y también la última conclusión es que también está perdiendo el espesor, no solamente está perdiendo la posición del frente sino también se está achicando. Entonces los especialistas han concluido, o lo que esperan los especialistas es que en los próximos años esto se siga acelerando, no solamente que siga continuando, sino que el proceso se siga acelerando. Y lo más bonito que tiene el glacial Perito Moreno, que estamos viendo el video, gracias al señor director, es la formación del puente y el rompimiento, lo que esperan los especialistas es que el hielo ya no llegue a la península, ya no llegue hasta las pasarelas y que se posicione muchísimo más atrás y dentro de pocos años para volver al glacial Perito Moreno habrá que tomar un botecito, un barquito, así que la recomendación a todos nuestros oyentes es que si tienen la posibilidad de ir a conocer el glacial Perito Moreno lo hagan en los próximos años porque quién sabe cuánto tendríamos que viajar en barco para poder verlo al frente del glacial en los próximos años. Así que podríamos decir que es una de las consecuencias del calentamiento global también le está afectando al glacial Perito Moreno. Así que por último le quiero dar gracias al doctor Luca Ruiz que pertenece al Día Niglia que fue el que me facilitó gran parte del material que lo transmití esta noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.